La parroquia Sagrado Corazón de Jesús inicia este lunes 14 días de actividades en honor a la Inmaculada Concepción de María. Ya la celebración de la Santísima Virgen que lo hacemos por 14 días aquí en nuestra parroquia. Esto se comenzó en los padres dominicos desde el año 73, es decir que ya son 46 años. Dándole gracias al Señor y pidiendo que nos libre de la fuerza de la Madre Naturaleza, porque así fue que surgió, ¿verdad? Por un año después del terremoto. Entonces el pueblo se desborda y es una alegría, un gozo aquí en Mons. Lescano, un pueblo, una comunidad muy mariana. Y entonces tenemos esa devoción al amor a la Santísima Virgen de celebrarla con amor y con cariño todos los años, con mucho fervor cristiano y mucho fervor religioso. ¿Qué lecciones de vida nos deja la Virgen María? Bueno, yo pienso que nos dejan grandes lecciones de vida, ¿por qué? Porque ella es la primera que forma la gran familia, la familia de Nazaret. Pero es ese amor de madre, de amiga, de esposa, de maestra. Y es la que nos llama a vivir la unidad y la grandeza de una familia. Eso es. Ahora, hay procesiones, hay rezos, ¿cómo es la dinámica? Bueno, en la mañana comenzamos a las 4.45, comienza la diana. Después de la diana, entonces, inmediatamente, nosotros hacemos ya lo que es el rosario, la oración, después salimos en procesión, donde vienen 2.000, 2.500 personas todos los días. Y aquí todos los días se abarrota, se llena. Y ese es un fervor que está muy metido entre el pueblo, que la gente ya lo sabe, sin necesidad de que andemos diciéndolo, solamente por medio de las redes sociales. Y entonces la gente ya viene. Entonces es cantidad de gente la que viene. Feligreses aseguran que este es un buen momento para mostrar el amor de los nicaragüenses a la Virgen y para respaldar la labor profética de la Iglesia. Sí, de hecho recordamos la aparición de la Virgen en Cuapa, ¿no? Y que llamaba a unificar la paz, pedía que construyéramos la paz y no solo la pidamos, nosotros pues de manera especial llamamos a las familias cristianas católicas a mantener la unión y orar por su eminencia. El cardenal, ¿no? Porque se ha creado una campaña de prestigio contra él y otros sacerdotes. Entonces nosotros como familia cristiana pedimos para que se logre la unión y también, como decía la Virgen en su aparición, pedir la paz. Esa paz que solo Dios nos da y esa paz que edifica el progreso de nuestro país.